Muy buenas, seguimos jugando al Nioh. Nos habíamos quedado en la misión del monte Gey, donde llegamos a ver al jefe y antes de ir a acabar con él, o dejar que acabase él con nosotros un par de veces, hice una pequeña pausa para farmear equipación. Y con eso listo. Vale, ¿dónde han quedado mis armazios? ¡Suscríbete al canal! Toma todos los golpes en cámara lenta. Toma todos los golpes en cámara lenta. ¡Suscríbete al canal! No esperamos. ¡Suscríbete! 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 de daño, cuatro elementos, te pone lo que pasa si llevas el set completo, que guay. Bien, pues ahora nos podemos permitir setarnos más. Esta es mi mejor pieza, la reducción de 10%. Tendría que encontrar una auténtica virguería para soltarla. Otra vez la tenía muy bien medida en cuanto a farmeo, me daban una cantidad de hambrita extra brutal. Ahora, hay una cosa que quiero comprobar. Y es que quiero ver si puedo coger la pieza armadura, una decente, y ponerle el aspecto de esta. Eso es lo que no hemos probado todavía. Pero ahí yo me temo que tengo que entrar al menú y desequiparla. Porque es que realmente es bastante mala esta. Este es el que llevaba. Creo que tampoco había cambiado muchas cosas más. Creo que esta era la otra que tenía. No, no, era esta. Sí, ahí sí es. Este era como estábamos. Bueno, primero habrá que ver cuánto me piden por ello. Nada, poquito. Un síndrome de nivel alto copiar el aspecto aparentemente no es algo que se nos vaya de las manos. Solo se pueden copiar aspectos afines aparentemente. Bueno, pues ya lo estudiaré luego. Vamos a seguir con misiones secundarias. A todo esto tengo 4,77. Tengo que romper algunas cosas. Ven de aquí abajo. detección de kawama. Eso es lo que está buscando. Que estuviese a salvo esa armadura. Espera, está rompiendo hacia arriba. A veces te los baja y a veces te los sube. Es si estás abajo el todo. Si estás abajo el todo, no por ejemplo ya me los bajaría. Bien. Con eso deberíamos de tener suficiente espacio. Creo que hoy vamos a hacer estas dos secundarias antes. Esta es la principal, esta es la secundaria. Un mago omnio debe respetar el poder espiritual y mantener la armonía y convivencia frente a la oscuridad. Los magos omniovencidos caen seducidos ante las perversiones de las tierras extranjeras que buscan poder espiritual e intentan hacerse con el poder abiertamente. El monte Giai es un lugar esencial para apaciguar a los desalmados que miran a la capital con odio. Debemos restaurar el orden cuanto antes. Debemos restaurar el orden cuanto antes. Y mira, tenemos la línea del jefe abierta. No se puede entrar, antes me quedo con las ganas. Bien, dime que no puedo entrar al subterráneo. Pulsé tres veces la cura y pasó totalmente. Martillo de más nivel que el que tengo. Justo antes de empezar la pelea cambié las armas. No, era una fiender. Era mentira. Bien, ahora va a tener siempre tirada. Un pájaro del infierno. Quieras. Quieras. Como nada, estoy riendo Mejor que se sabe hacer esas cosas No te caigas Uff Si lo sentiste es que los pajarracos, esos se portan mejor No te caigas Se ‹ Se la caja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tendría que haber un santuario. No lo han quitado. No te pongas juguetón. No lo han quitado. Creo que al golpearme me ha desaturdido. Es jugar, ¿eh? Vamos a jugar. No hay ningún santuario más. Sí, me parece que a partir de ahora tengo que intentar hacer siempre las misiones secundarias en cooperativo. Al estar jugando en el mismo escenario será más divertido hacerlo en cooperativo. Sobre todo cuando se alarga. No hay ningún... No hay ningún santuario. No hay ningún santuario. No sé por qué estoy huyendo Tengo eso Uy, se ha muerto Parece que llevo un mal momento ¿Me interrumpo? Sí, me interrumpo y mucho Se murió Gracias por vuestro valiente esfuerzo Creo que hemos alejado de la ciudad a los retorcidos magos Omnio Sin embargo, mientras pervían las prevenciones Esto volverá a suceder Y si vuelve a suceder, Shiranji nos llamará de nuevo Claro, no tengo nada que hacer Uno, he usado dos mechones de pelo Cinco puntos Toma ya Se me acumulan mucho de estos objetos Bien, vamos a ver la siguiente Que es el catálogo perdido Parece que alguien desconocido ha robado un pergamino secreto del monte Giei Quizás sea tarde ya Pero existe la posibilidad, aunque sea muy pequeña, de recuperarlo Podréis investigar el suceso Que sí, podríamos Una cosa chula es que si pones la copa para intentar traer visitantes Y nadie llega Te la devuelven Si acabas la misión Te devuelven la copa Lo que no sé es si mueres Creo que si mueres También se va el efecto Pero no sé si te la devuelven También se pierde si el convocador muere Si invocas a alguien Viene una persona Y esta muere Se acaba la juelga Todavía no consigo jugar online al juego A ver si ahora funciona mejor que ayer Vale, me queda todavía tengo bastante espacio Bien, por ahí no va a haber problema No sé en dónde he visto yo las estatuas que tienen exactamente ese gesto No sé si era un dibujo o algo Pero esa postura es típica No me acuerdo dónde las he visto Pero exactamente iguales Nivel 73 Bien, ya tenemos la máxima durabilidad de esto Hacemos la espada Me ha dado una Rey Kiri No, esto es H de Bruto Me ha dado una Rey Kiri Y muy buena Genial A ver, tiene rayo Un romper ataque Efecto ataque espíritu Sí, mejora el daño con el espíritu Tiene un crecimiento C Venga, que hay gente Vamos a poner la Rey Kiri Un bubita de electricidad Va a ser la bomba La patada esa se queda siempre lejos estos enemigos Vamos a ponerlebelt Lejos estos enemigos Dime Yo Vamos a darle Por cierto, ¿ahora que me acuerdo? Uno de esos que he bloqueado unos ataques interesantes Con las katanas dobles O las postura baja, que diga Me había olvidado totalmente intentar utilizarlos ¡Qué muerto estoy! Sí Mira, vamos a comprar lo de la copa Yo digo que se pierde ¡Ah! Está activo En la demo funcionaba de pánico Empezabas y enseguida ya te estaba trayendo gente Y funciona muy mal Ayer aún, pero hoy ya es El segundo día del lanzamiento del juego ¡Señala! Vale, pues no cañales Me gusta la combinación esta Antes, como no me curé Uy, muy en peligro Vamos a coger Y este Y este Calvita, tío ¡Oh, su santo! ¡Qué pirria de sensibilidad! Vale, le apuñaré la mano ¡No! Ahora Aquí te �be bueno ¡Y esto es lo mismo! CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACA Por si de esta misión me ocurrirá encontrar un pergamino robado Está bien distraído cuando lo leí Si es que... Uno de estos días te desaturdirás, por dios, uno de estos días Mira que iba con la regeneración, pero no, nada Rotura de guardia, muerte, fin Fui más agradecido y voy spameando porque como tenía lo de la regeneración Por eso es por lo que no suele ir demasiado en la guardia baja Y es que tienes que dar muchos golpes Para que realmente se noten Vale Me empujaste en el cadáver hace un momentito, ¿verdad? Toma ¿Cuánto concurren o? Ah, que si es con vida Deja de venir desde aquí, también me vas a dar ¿Se habéis olvidado de mí? ¿Dónde estabais todos hace un momentito? No, 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 no Ataca, hambre, ataca Espero que funcione el tema del online mejor más adelante Porque compro el PlayStation Plus exclusivamente para el juego Este ¿Cuánto tiempo estás realmente aturdido cuando te da uno de esos golpes? Lo tengo que contar la próxima vez que me den Porque si no es... Son un par de segundos, cómodamente Si te tiene ahí tirado en el suelo Muy bien Ya sin esta mina jugando Es una sin vida también No, no sé, aquí no hay ni un solo yokai Así que es un cofre con regalitos Genial cañón de mano No, no, no Para controlar más esa es la postura media Funciona algo mejor Mira Mira, de los pocos que veo que va sin alguna pieza de armadura Va sin pantalones ni pecho Bueno, pues creo que sí que tenemos que meternos en las cuerdas Estas misiones secundarias cuando son en una fase muy larga y no te dan ninguna pista hacia donde ir Tienes todo un camino enorme de posibilidades ¿Seis dos? Sí, seis, seis, dos No hay ni un solo enemigo que Busque el perry No hay ni un solo enemigo que hubiese metido al menos uno No hay ni un solo enemigo que lo intentase Para hacer el ritmo un pelín más lento contra ellos Tiene mi manía de rodar contra cajas ¿Vuelve a ser aquí? ¿Vuelve a ser aquí? ¿Vuelve a ser aquí? Sí ¿Vuelve a ser aquí? ¡Gracias! Pues nada, seguimos sin poder probar en online. A lo mejor en las primeras misiones está más... vivo. Bien, pues las dos secundarias listas. Nos faltan las dos más difíciles. Las dos secundarias difíciles que había aquí. ¿Ha sido obra de un ninja? Sí. Un ninja muy poco sigiloso. Aunque haya muerto a manos de un demonio, ¿quién lo enviaría? Supongo que lo importante... ¡Ah! Se refiere... Creí que era un halago. Supongo que lo importante es haber recuperado el pergamino. Parece una guía para fabricar armas. La persona que me pidió ayuda para encontrarlo me ha dicho que quizás os lo preste, aunque no entendáis lo que pone. Quizás conozcáis a alguien que pueda leerlo. Bien, pues nos quedan esta y esta. O sea, dos misiones secundarias más antes de partir a la siguiente región. Y tenemos por un nivel. Bien, pues en la siguiente parte... Veremos cómo difícil es esto. Ah, esta es corta. Este es un único escenario y probablemente sea una oleada tras oleada tras oleada de enemigos. Si... Promete. Hasta la próxima. Hasta la próxima.